Hola amigos, bienvenidos a Monster Legends Una vez más, dos monstruos nuevos Vamos a poner en su hábitat este Garuda Bueno, aquí va Este es uno de los monstruos nuevos que conseguí Wow Me gustan estos ataques Aunque, bueno, ya tengo mi equipo y no solamente quiero conseguir todos los monstruos Pero la verdad que están padres estos monstruos Bueno, aquí viene el otro Este es el otro monstruo que conseguí Cada vez mucho mejores estos monstruos Bueno, voy a poner también al monstruo legendario Este que conseguí en el evento Este que está acá Este Yo también tengo preparada su hábitat Aquí está Este sí lo quiero poner en mi equipo para pelear Se ve que está bastante bien Ojalá que tengan buenos ataques Un amigo me dijo que sí tiene buenos ataques Vamos a ver qué tal sale De fuerte Y bueno, vamos a ver los Vamos a ver los Vamos a ver los Las combinaciones Aquí están Aquí están Aquí está Este Estamos para abajo No Es Es este Fornex Aquí está Este Fornex Lo saqué con la combinación básica de Metal y el juego Saqué este Fornex Y también Bueno, el otro No lo encuentro Donde está Por acá debe estar Abajo Aquí está Este Metal Y este Lesoki Saqué este Garuda Estos dos monstruos son los nuevos Este es uno Y bueno Este es el otro Son los dos monstruos nuevos Que conseguí amigos Adiós 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 Gracias.